Con el libro de los pequeños milagros he intentado de alguna forma, no sé, vaciarme por dentro. He intentado soltar ahí todo mi imaginario, mi imaginario que siempre ha tenido una tendencia fantástica. El género del microrelato te permite hacer casi de todo, te permite de verdad pensar, soñar y narrar sin complejos. En el sentido de que incluso con mis novelas fantásticas o con los relatos que también tenían ese sesgo, de alguna forma está sometido ya a mantener esa idea, esa hipótesis durante X páginas. Sin embargo, el microrelato te permite montar, construir un mundo y destruirlo en apenas un párrafo y hacer todo tipo de gamberradas y de alguna forma a mí me ha facilitado soltar lastre. O si se quiere, incluso hacer una especie de recuento de ideas posibles que quizá alguna en el futuro cobre otra forma. El caso es que, a pesar de todo, ha sido un libro que yo he querido concebir de una forma unitaria. Tiene una estructura muy clara. Una primera parte que se llama Urbi, una segunda que se llama Orbi y una tercera que se llama Estramundi. Y de alguna manera también reproduce el juego de muchos de los micros contenidos en el libro. Es decir, el ir de lo pequeño a lo grande. La primera parte va entera de cuentos urbanos, microrelatos que ocurren en nuestra actualidad contemporánea, siempre de una mirada de extrañamiento, con las nuevas tecnologías, con la crisis encima, con crítica social y con también una mirada del absurdo, si se quiere. Luego ya pasamos al plano mundial y ya tocó la historia de la humanidad y la historia de la religión y otras cosas que también son de mi interés, para al final dar el salto completo y salir al espacio exterior. Ahí me he metido de lleno en la microciencia ficción. Es decir, hago viajes espaciales, las criaturas que aparecían, criaturas y bestias extrañas que aparecían en la primera parte, aquí ya se convierten en alienígenas y en extraterrestres. Y ahí es donde del todo trato de despegar y, como decía al principio del todo, soñar sin ningún tipo de límite.